Estamos con Marcia Müller, recién bajada al escenario, contanos cómo lo viviste. Bueno, siempre es una emoción muy grande venir a las fiestas grandes de Chamamé. Siempre trato de traer cosas nuevas, repertorio renovado. En este caso traje una formación de quinteto que nunca había traído y un homenaje a grandes mujeres de Chamamé que quiero mucho. Me hubiese gustado homenajear un montón más, pero bueno, teníamos que ajustarnos a un tiempo que es razonable para que muchos podamos subir a la fiesta del Chamamé. Y bueno, realmente contenta, feliz de poder revolver, feliz de tocar, feliz de sentir a la gente, de encontrarnos, de mirarnos a los ojos cara a cara, no por una computadora. Justamente de eso iba la pregunta. ¿Cómo viviste vos en el contexto de pandemia en cuanto al artístico? Bueno, fue un aprendizaje muy grande, yo creo que para todos los artistas. Para mí fue agudizar el conocimiento en las redes sociales, fue transformar de alguna manera lo que uno hace para que llegue a la gente de otra manera, con otros medios. Por supuesto que en el primer momento que se declaró el aislamiento, me puse a trabajar en mi casa con mi familia, tratando de hacer en vivo, porque sentía una responsabilidad moral de acompañar a la gente, que es lo poquito que nosotros podemos hacer con lo que hacemos, ¿no? Obviamente después me di cuenta que ellos me acompañaban a mí, y que también era buenísimo para todos nosotros, ¿no? Para los que estábamos adentro de la casa. Así que fue un reconvertir. En ese reconvertir surgieron cosas muy hermosas. Surgió mi disco Mujer de Chamamé, que lo grabamos en el 2020, y en el 2021 estuvo nominado para los premios Gardel. Hicimos videos, bueno, grabaciones en el Teatro 3 de Febrero de la ciudad de Paraná. Después hicimos un homenaje muy entrañable con mi querida chamiga Nelly de Argentina, Zenón, a nuestra Ramonita que se nos fue, que, bueno, nos estrujó el corazón, pero que nos puso a trabajar para que nunca nadie la olvide, ¿no? Así que muy movido, muy movido. Bien, ¿qué se viene para este año, Proyecto? Bueno, para este año vamos a ver si podemos concretar un disco con este equiteto que sonó hoy y que ya nos gusta un montón tocar juntos. En unos días estamos acá, mismo en Corrientes, estamos presentando el primer libro, que es un libro de investigación sobre el tanguito montielero, que es una música muy antigua de la provincia de Entre Ríos y la zona. Lo tocaba mi abuela, lo toca mi papá, lo toco yo, tres generaciones. Y, bueno, vamos a presentar ese libro. Se vienen algunos proyectos para el mes de la mujer ya bastante, un poco más aproximado del mes de marzo vamos a tener más precisiones. Y ahora ya seguimos, bueno, volvemos a Entre Ríos, a presentar el libro en varias ciudades de allá, a tocar en el Festival Nacional del Chamabé del Norte Entrerriano, en Federal, por primera vez, lo que me tiene muy contenta también. Y después veremos, a ver que la vida me sorprenda. Gracias, buenos éxitos. A ustedes, gracias.